bueno vamos a hacer una cosita aquí vamos a poner doble mismo este me robó nada más, no me puso ni nada, me robó y solo generó inmediato por qué lo sé? porque ya estoy acostumbrado al escudo que se pone así que vamos a ver aquí, a ver si no ¿será que me llega a matar con el? ah no, no me llega a matar, o sea me llega a matar pero es por ya o sea yo tengo peligro que me mate con el bestia pues uy cuidado que me voy volando o sea yo no tengo peligro ya aquí, bueno uso tres cartas de daño, está bien aquí el que voy a matar después es el segundo, porque el segundo es el que tiene las cartas podría ser el fin del hombre araña ups bueno me deja que me mata uy eeeh ¿qué es? esa ha sido buena idea que matara al... o sea matar al otro pues, bueno aquí creo que me mata, me mete un cine a este otra vez y estoy listo sí al fin te atrapé esponja me lo tocó todo bien y yo... o sea ese backdoor de segunda broma jodí oíste está perfecto, utilizo un veneno ya ehm, mira esto ¿lo ves? espera, espera, atento eh que va a tardar un poco, tú míralo eh no o si no, se lo tiene así muérdense te das, amigo miren el tamaño de esos huevos es que no me mata no, no me mata, no me mata o sea, a punto de matarme pero no me mata has flipado, eh dios punto de sacarme una cabeza, la cabeza de encima chan ahora aquí, creo que, no, 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 no llega a matarlo ah bueno, sí, mira lo mate muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho está bueno y listo hey, la vida es un riesgo, carnal ahí vamos ok aquí tenemos que apuñalar a a nuestra mayor que está atrás creo que es el más difícil de todos pero es que este ah, amigo cierto es que el es más rápido el es el más rápido de todos bueno, si no lo mato, F uno, dos, tres, cuatro ah, bueno, sí lo mate nada, está muerto, amigo ahora te quedó el ojo así como va a ser ya no, Ronaldo el tipo de atrás gasto cinco ya coño, ahora no me llegue a matar a mí pues tiene para tres cartas ahorita si me mata arriba estoy frito solamente pégale a uno no, amigo no, amigo le pegaste un pitico de paso ay, como te odio, hermano encima voy a pegarle todas estas todas las áreas porque me las bloquea el tipo me mata no, no, me mata creo que no llega a matarme si me mata un pitico así ay, me mató pero por un poquito no, amigo el tipo tira backdoors y tira bueno, tira backdoors pero tiene backdoors con un coñazo vale, es que usa las plantas le pongas un coñazo de escobo y le pongas con las vainas será muy chistoso la verdad tiene 48 velocidad así que bueno no me gana el P creo que a la B si no, a la B tampoco a la B no le gana en velocidad claro, si ha durado es porque no tiene un backdoor digno coño, mira si me pegó un amigo amigo yo creo que estás sobreescribiendo las cosas porque eso fue nada si hubiese pegado abajo ese sí o más que negro que hay más chance creo yo creo yo dos mira que se tiro una Nimo y una Griname perfecto si hubiese metido las dos Nimos ahí una vez pero claro no puedo dejarme morir así tan fácil yo tengo 6 energías no lo mato no, no lo mato me mató el veneno creo 4 ¿no? sí y y 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 aunque creo que si me hace doble arco arriba está muy difícil porque si me hace doble arco estoy muerto mi problema no no porque claro claro ya vamos a ver aquí, aja me hace doble arco, bien, bien no creo que me mate completo, no, no creo, no creo no, no me mato, no de vaina, si me tu critico o si, no no me mato, fue de vainita no, y la otra que perdimos también fue una vainita yo, o sea, casi la perdíamos, casi, casi se iba a hacer un desastre, pero nada, creo que imagino que no tenía arco aquí vamos a pasar turno, muy bien parece que este bicho puede usar la, la sobre queratín, entonces esa over queratín es una pasada nada, y se puso doble, ya 3, 4, 5 qué hijo de perra, se puso doble nada, amigo, se puso doble qué asco nada, hermano se puso, nada, encima de él no, amigo, aquí se puso doble queratín, o sea, le apareció no, amigo no, amigo no, amigo, le apareció todo al bestia, no no, esto ya es jodedera le apareció justamente todo al bestia aquí me ganó aquí me ganó aquí me ganó estoy muerto yo ya la guarda, sí ni matar, puedo al pez o sea, el pez se puso todo no, es que es suertudo, vale le he tocado las overgrop 3, 4, 5 y le tocó otra vez todo al bestia no, amigo no, papá no, el bestia fue por la que está la película tenemos bastantes cartas, pero pero no tenemos backdoor bueno, aquí tengo ya backdoor vamos a ver si con este le damos 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 Nada, bueno Espérame un turnito más ahí Sí, que me mate completo Y yo le mato a la planta Ah, pero si me hace Si me tiro un balón estoy muerto Ah, qué carajo me lo tumbó Ahora qué Le salió todo, verdad Le salió todo Nada, le salió todo, le salió todo, literalmente Ah, bueno, mira, aquí Uno, dos, tres Ay, papá Se te montó la gata arriba de la batea Ah, aquí ya gané yo Fue de vaina, chamba Ah, es que Navarra, el bestia le tuvo mucho arco Mira, le dieron las cartas al ave Me mató un pez Luego le dieron las cartas al bestia Me hizo arco y luego me ganó en velocidad al ave Epa, le ganó al ave, viste La velocidad Entonces Me tira cuatro cartas durísimas Luego le dan todas a la planta El planta me juega Y le dan luego el balón al bestia Entonces A ver, amigo Cuéntame un chiste Nuevo Bueno, aquí soy más rápido que En el tema del ave Vamos a ver Yo voy a esperar un backdoor La verdad Esto tiene cartas con este cero No, amigo, el de arriba no Vamos a ver acá Ah, auxilio Ay, bebé, toda la energía del mocoño Es su madre Para que ataque Más huevo no puedo hacer Más huevo no puedo hacer Sí, me mató Sí, me mató entero Ay, 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 ay Ah, que la maté ya Me remora a Cristo Dios ¿Es tú? ¿Es tú? Buah, Dios Es que mira Este Claro, el tipo me metió crítico Me volvió mierda en esa ronda Me volteó el de arriba Me tiró doble goda Pero no tenía cartas Eso es lo bueno Así que Podías intuir A ver Si usó mucho al bestia Y poco al planta Era la planta que tenía todo Entonces A ver Juegas de esa forma Pero bueno Nosotros aquí vamos Mierda Aquí tenemos una partida difícil Tiene arco No tiene mucho daño pues Pero igualito con el arco Me Me estrona Tiene al pez con este backdoor Aquí lo que toca es Pero es un backdoor Si Si no me lo da F Coño Pero mala suerte Tengo que tener Para que le toque un backdoor A él Con el pez ¿Será? Pienso que le iba a tocar Con el otro bichito Bueno Mejor No importa Está bien Está bien Al menos Ahí me mata el ave Está bien Pues eso es lo malo Es que me mata el ave Eso es lo malo Encima aquí No Se generó la energía El coño Aquí también le va a generar Como 10 energía Así que Me sabe súper igual Sí Porque tú dices No Aquí ya Si no lo mato Perdí Coño Critiquen ahí Huevona Joder Ahora tocó Toda la planta O sea El otro Bueno Iré por su ausencia Uno Dos Tres Cuatro Cinco No lo mato Ni siquiera lo mato Así Ah bueno Mira Aquí La jugo Pero pésimo Ahí voy Tiro una de estas Creo que me tiró Barco Debería Si no le dan cartas Al de abajo Me voy a matar Este juego No tiene precio Voy a tomarle foto A esto Esta partida Vacío Sí En la En la En la cuestión No puede ser No puede ser Amigo No puede ser Amiguito No amigo Estaba destinado Estaba destinado a perder Estaba destinado a perderla No hermano No hermano Dos nimos No briner No pica eso Para que no sea un rectil No briner Sin cerebro Lo subestime Disculpa por decirte el rectil El rectil tiene más cerebro que tú Disculpa Disculpa Las palabrotas Bueno aquí lo que el peligro que tengo es que tengo dos Vagdor ahí metidos Se me quitan los dos Vagdor Tengo que ofrecer a front No quiero ofrecer a front si me mata el de arriba Tuqui 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 Uso tres energías ¿Será que me pega? Voy a poner una carta por si acaso Ay que hijo de puta Me quito todas las cartas y encima me No no me quiten las Vagdor Auxilio, 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 auxilio No me tenés crítico No me tenés crítico A menos me quito las cartas del otro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Creo que Tres Tres Me curo Me curo Muy bien No importa, no importa Ay papá Ay papá Ah perfecto Yo no lo pude pedir mejor Es que estos doble bichos son una porquería Cuando lo Cuando se han encontrado las nemonas De pana Son un asco O sea porque claro Soy el único equipo El único equipo de counter Que hay en Para ellos soy yo A huevo A huevo Uno Y Tres 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 Bueno Que yo con todas las daño No me mata No me mata Si me tenés crítico Me mata Si me tenés crítico Me mata No Crítico sin crítico Me mata Igual No Deja de meter crítico Hijo de puta Nah guará Es que hay más de esa mierda Que ves que mete crítico Aquí lo mato ya yo Pero na huevo Naco esos críticos De mierda Verga Aguara Me resaben a culo Tienes la partida Bien hecha Bien chévere Y plaga Te temen tu crítico Ok Aquí enfrentamos A un equipo doble El tipo decía Bueno Soy un pro Contra los doble Con los reptiles Reflecta Pero Contra las demonias No Uy A ver como hacemos aquí A ver no Que tiene todas las cartas De arriba Así que no me preocupa mucho Bueno Eso es preocupante No puedo curar Pero Aquí Bueno Chale Me pegó doble Guara Ya está listo ya Lo único malo es que Claro Me dejó muy poca vida Y no puedo curarme ahora Ahora acá Jare Jare Perfecto Me pegó una chancletada Realmente crítico Perfecto Bien Tres 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 Me quito el huevo Lo malo de esta vaina es que Se me quita la carta del pez Ay carajo, ay carajo, ay carajo Ay carajo Bueno, vamos a ver aquí Tuki Taka, listo, ahí está muerto Nada, estamos listos Listo Estaba recho, viste, estaba recho con el Doble bicho, pero bueno Ahí seguimos Ahora acá Coño es su pepa, vale Vamos a tapar a poquito Si se me avisemos, curó un poquito al menos Ahí va Listo Quiso tumbar energía, muy bien Quiso robar Aquí se mete un coñazo Está apartante bien No juega todavía Dos, tres Ahora que no me robe energías Porque si no voy a sufrir yo A la mierda Bueno, el coñazo es sufrir de él, no yo Perfecto Él a mí no me mata igual Así que No me preocupo No me mata No es que me meto un crítico de la nada Me lo metió Ah no, vale Tremenda pinga te comiste Será que me robó Sí, me hizo doble Sirius Ay, mal ahí, amigo Mal ahí El de abajo tiene poquitas cartas, ¿sabes? Que se va a cubrir mucho O sea, no le voy a atacar Porque se va a cubrir demasiado Si me mata, bueno, será Ah, bueno, ah, bueno Ah, bueno Pero está me preso Esos críticos culerísimos Nah, hijo de Hijo de perra, marico Me metió todo el daño De todo, chavo Nah, cuero Dios Dios Qué culebro en este loco Dios Dios Santo Ay, pero si me lo bloquea No Me bloquea la carta No Me la bloqueó Ay, me ganó Me gana, me gana, me gana Me bloqueó la carta Que es la que me hace ganarme Sí Sí Me la bloqueó Uf, me ganó Ay, no me ganó Dios Creo que lo subestime Creo que si me hubiese metido En las cuatro En un cracker Me ganaba Y estás muerto, amigo ¿No? Papá Usted come coliflor Me tienen verde Ya, eso es crítico, chavo Ok Esta partida es como que un poquito más fácil Si estoy grabando, sí Ah, que se me olvida ¿Por qué? Porque esto no tiene Koi No tiene Balloon Así que Se me hace más fácil Y no tiene para Dejar de curarme Así que Yo creo que aquí esta partida Está Decente Decente la partida No te voy a decir que está Wow Que está fácil Que un huevo No, no, no Está decente Decente la partida Y aquí le meto Chacata, chacata, chacata Listo Aquí lo puedo Embromar completico Sí, aquí no tengo necesidad De hacer Backdoor Porque El pez no es como Un peligro inminente De wow, wow, wow Lo único que sí Es que no le puedo Golpear así Poquito a poquito Porque Se puede conectar La Goldfist Pero matándole un bug Ya me libro Un peso encima Porque siempre Utilizarlos al frente Y luego utilizo el pez Siempre, siempre Este bicho siempre Se hace la misma Vaina siempre Estoy revisando Si tengo internet Porque De la nada Se puede Y esta vaina Ve Aquí yo voy Acá está Y el de adelante No tiene cartas Así que Se embromó Ah, ya utilizo Los dos Goldfist No, aquí se jodió El Sí, se jodió El No me mata No me mata Pero me quito El Backdoor Todo No puede ser Me quito Todo el bendito Backdoor Uno Dos Ay, me equivoqué De número Aquí voy Aquí voy Aquí voy Chacata Eh Es que no tiene Más Goldfist Lo utilizó Todas de un golpe Así que no Hijo de perra Marico Ah Que hijo de perra Tenía todas las cartas De mazo Ese coño Es su madre Hijo de perra Marico Vamos a ver aquí No papá Está muerto No, no No, no Porque está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Y que se ponga No, está muerto Coño, pero que ladilla Claro Tenía que intuirlo Porque si el pez Utilizó mucho el de atrás Se utilizó las dos Del cuernito Las dos goldfish Y lo que más que tenía Pues Nimos también Creo No sé si es un utilizo Nimos Pero ay Dios Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado No olviden suscribirse Darle manita arriba Ya sabemos bien que Bueno, estos días Sigo a estar subiendo más videos Porque bueno Tengo más tiempo Así que hasta la próxima Tengo más tiempo